No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Cielo Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado To' el mundo en partilla en la discoteca Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vengo a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Prima la boca y el alcohol Y prendelo Todo eso salió de control Y cielo Y cielo Varane va Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca El batillado No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partillas, en la discoteca Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partillas, en la discoteca Desacatado Empatiao Música Dime lo chino De Monsuene Víctor Cárdenas White Star Shadow Towers La 167 La 167 Música Gracias.